El presidente ruso Boris Yeltsin afirmó ante el Parlamento que la democracia es el único camino viable y advirtió que cualquier intento de volver al pasado amenaza con llevar al país a un atolladero histórico. Yeltsin indicó que las graves consecuencias de las reformas económicas no son producto del proceso de transformaciones radicales, sino de que no se logró realizar a fondo la terapia de choque. Admitió que el costo de la salida de la crisis fue mucho más alto de lo que se preveía. Con respecto al conflicto checheno, el mandatario ruso descartó la posibilidad de un diálogo directo con el líder separatista Yogar Dudayev. Paralelamente, fuertes efectivos militares rusos patrullaban la capital de Chechenia para impedir que sus habitantes se reúnan con ocasión del 52 aniversario de la deportación del pueblo checheno, ordenada por Stalin el 23 de febrero de 1944. Ningún vehículo podía entrar ni salir de Grozny sin un salvoconducto militar y todo el centro urbano estaba cerrado a la circulación. A la plaza central ni siquiera podían acceder los peatones. Los chechenos habían previsto conmemorar la deportación con una gran manifestación, pero fue prohibida por el gobierno prorruso de Grozny. En la plaza Lubyanka de Moscú, ante la estela en recuerdo de las víctimas del estalinismo, una veintena de chechenos se reunió en silencio con pancartas que reclamaban derecho a la independencia y derecho a la vida. Gracias por ver el video.